Nel Rojas Medina es uno de los tantos vegueros pinareños que impone voluntad y deseos de hacer. Las más de 300.000 plantas de tabaco, sembradas después de los severos daños ocasionados por la naturaleza, son hoy su mayor orgullo. Este tabaco ya se sembró una vez y hubo que demolerse por el ciclón ETA que lo llevó a la quiebra. Este y 50.000 posturas más, eran 70.000 posturas en total que ya tenía sembrado con el tapa de palito ya realizado y con su abono echado y todo. Cada acción impone retos. Durante seis años cultiva el tabaco tapado en la Cooperativa de Créditos y Servicios Fortalecidas Gervasio Hernández Silva del municipio de Pinal del Río, donde figura como uno de los mejores tapaderos. Esto es más bien un reto, porque lograr que este tabaco esté así es verdad que lleva esfuerzo y sacrificio. Son tiempos difíciles para todos, también para el hombre de la tierra, que casi hace magia al andar cuando Cuba llama. Pienso como en Cuba y como país, y en la situación que está el país, y el 2020 ha sido un año muy de pandemia, de situaciones, ETA vino, demolió todo lo que había. Pero aquí estamos, echando para adelante y con esfuerzo cada día, teniendo el resultado que el país necesita y que necesitamos todo, porque tengo 32 trabajadores que necesitan y dependen de esto, incluyéndome a mí. Y con esfuerzo y sacrificio, aquí están los resultados. Desde Pinal del Río, Alina López Ochoa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.